Jumanji, siguiente nivel, llega por fin a las carteleras para que volvamos a meternos en este mundo de fantasía tan jugor. Hemos estado en Londres disfrutando de la película y hemos podido entrevistar a los cuatro actores protagonistas que nos cuentan algunos detalles sobre la misma y otros detalles un poco más inconfesables. Vamos a verlo. Jack, ¿cuándo veremos una película sobre tu videojuego, Brutal Legend? ¿Cuándo ver mi película de un videojuego? Yo no sé. Ahora. Jumanji. Ah, preguntas sobre cuándo podríamos ver una película sobre mí en mi videojuego. ¿Cuál? He hecho muchos. Brutal Legend es el que dices. No lo sé, pero me gustaría. Perdona, acabo de meterme un montón de mentolados en la boca. Es muy difícil hablar con estos mentolados. Frescor de menta. Muchos dulces. Karen, tú eres el avatar del mismo personaje en ambas películas. Soy Martha. Sí, lo soy, Martha. ¿Qué carácter quieres? ¿De qué te gustaría ser un avatar en la próxima película? ¿Puedo usar el que yo quiera? Sí. Me encantaría ser un chico muy chauvinista, que ve a las mujeres como objetos todo el día. Me encanta, soy feliz así. Y de repente es absorbido por el juego y se convierte en Ruby Roundhouse. Y entiende qué se siente al ser así. Ve la luz y dice, nunca volveré a menospreciar a alguien. Habéis estado en la jungla, el desierto y la nieve. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en una nueva película? Yo creo que España. España. Necesito ir a España. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Podríamos ir donde firman esos Spaghetti Westerns, en Almería. Almería, sí. Y así podríamos estar un ratito en un Western. Sabes mucho de España. Es que he estado allí, donde hacían los Spaghetti Westerns para grabar alguna cosa. Y grabaron allí el bueno, el feo y el malo, ¿no? Por allí solía veranear yo. ¿Ah, sí? ¡Qué chulo! Muy bonita. Estamos conectadas. No, no es un pueblo muy feo. ¡Oh, no! Pero es muy bien para películas. Oh, wow. After this. Real world. The real world. The real world. En el mundo real. Sí, nuestro mundo, el actual. Estaría muy bien tener un universo de Jumanji aquí. O sea, como en la primera película. Eso es. ¿Has visto cómo se cerraría el círculo? Yeah. Jumanji es un juego que te saca de tu vida. ¿Habéis estado enganchados a algún juego hasta este punto? Todo el rato. Estoy jugando a uno ahora mismo. ¿Cuál? Es uno de golf. Se llama WGT Golf y me ha secuestrado la vida. Lo juego sin parar y he gastado un montón de dinero. Pero me da vergüenza reconocer lo que he gastado en ese estúpido juego. Oh, no. Odio. No puedo parar. Soy adicto. La parte de la adicción de los juegos es la que me asusta un poco. No juego, pero sí veo un montón de reality shows. Esa es mi adicción. ¡Ay, ayudadme! Debería haber un juego sobre reality shows. Sí, para estar dentro del reality, dentro del juego. Creo que nos vamos a hacer billonarios con esto. Acabamos de inventar algo muy gordo. Te voy a contar algo muy real. Cuando salió Call of Duty, se me olvidaba hasta lo que grababa. Estuve días. Perdí días enteros con Call of Duty, con el casco puesto, hablando con el equipo. Llegaba al hotel y necesitaba corriendo el Wi-Fi y a jugar. Me tiraba 14 horas seguidas. ¿Qué? Sí, por eso decidí parar en seco. De verdad, por Call of Duty. No, a mí nunca me ha pasado. Creo que es porque soy más... ¿Cómo se dice? Así, responsable. ¿Sabes, no? Me has entendido. Soy responsable. ¿A ti te ha pasado? No, creo que no. Claro que no. Porque eres responsable, los dos lo somos. Si jugaras a Call of Duty, sabrías que llevé a mi equipo a un récord de bajas. Si es que no le importa. Teníamos una unidad de cuatro. Y por lo que pasamos... Menudas mierdas vimos. Yo soy muy mala disparando en los videojuegos. No podría jugar a Call of Duty. Bueno, yo te salvaría. Eso es lo que hace un buen líder. You just weren't with the right leader. Ok. ¿La salvarías, en serio? Habéis crecido viendo a Danny DeVito y Danny Glover en pantalla. ¿Cómo ha sido convertirse en ellos para la película? Buena pregunta. Muy divertido. Sí, lo pasamos en grande. Pensamos en ellos como dos leyendas. Tener la oportunidad de interpretarlos, pero representados como nosotros, nos permitió aportar algo diferente a la pantalla. Intercambiarnos y acceder a un espacio que nos resultaba nuevo, pero que nos aportaba una energía diferente al convertirnos en señores mayores. Hacer de señores mayores en general es divertido, pero señores mayores que todo el mundo conoce hace que se entienda a un nivel diferente. Claro, es que nos convertimos en dos señores mayores de fama mundial. Los conoce todo el mundo. Creo que para el público será muy divertido. ¿Fue difícil hablar tan lento? Slow. Oh, my God. It's killing me. Qué lento, madre mía. Eso me mataba. Yo hablo sin parar. Queríamos asegurarnos de que tuviera sentido con lo que mostramos en la película, porque en mi caso, el personaje de Danny Glover era muy lento en todo lo que hacía. ¿De dónde eres? España. ¿Cómo voy a hablar? Ok. Hola. 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 Encantado. ¿Encantada? Eso es solo para chicas. Encantado. Es también para chicos, ¿no? Lo puedo decir. Pero si lo digo yo, es encantado. Encantado. Significa encantado, pero tú tienes que decir encantada. Encantado. Encantado. Encantado.